Y pensando en la providencia, hoy nos ponemos a poner en las manos de Dios el trabajo de este nuestro hermano y de este nuestro paisano Edgar Peña. Por eso, después de estas reflexiones y centrándonos en la figura del personaje que hoy nos congrega aquí en la Plaza de la Basílica, su excelencia Monseñor Edgar Peña Parra, me siento complacido de que un hijo de este pueblo suriano, un hijo de este pueblo venezolano, pero particularmente un saladillero de origen, nacido en el corazón mismo del saladillo, los biombos, el fuego vivo, la calle Los Andes, que el Santo Padre lo haya llamado para asumir esta gravísima responsabilidad de ser su representante en un país tan difícil y tan complicado como lo es el Pakistán. Edgar, te va a tocar trabajar en un país con 164 millones de habitantes, donde el 96% de la población es musulmana, donde hay un mezclote cultural entre el islamismo fundamentalista y las corrientes hinduistas propias de la cultura y de la idiosincrasia del mundo hindú. Edgar, en ese pueblo te vas a lucir. ¿Y por qué te vas a lucir, Edgar? Porque tú vienes de abajo, tú vienes del saladillo, tú conoces la idiosincrasia de este pueblo, de este pueblo sufrido, trabajador, alegre y hospitalario. En este pueblo suliano, y especialmente de una familia que te señaló a ti con la línea del trabajo y de la responsabilidad, especialmente en la figura de tu madre, a quien quise mucho y aprecié como la señora Adela. Recuerdo tu trabajo como joven en esta parroquia, alegre, chicharachero, saladillero, excelente bailarín, tu trabajo en la Legión de María, tus años de formación en el Colegio Andrés Bello. Tu ordenación como sacerdote, tu experiencia como párroco en el Moján, y sobre todo la gran sorpresa cuando la Santa Sede te llama para que fuese a formarte en la Academia de Nobles como futuro anuncio apostólico de la Santa Sede en el mundo. Vienes de una familia ciertamente feliz, en la cual el quicio de la misma fue tu madre, de la cual te sientes orgullosos, nos sentimos orgullosos y te la conocimos. En tu desempeño como párroco se te recuerda con cariño por tu cercanía, por tu amabilidad, por tu apertura, cosa que lo vas ejerciendo cada día más a través de tu formación, tanto en el Seminario Santa Rosa de Caracas, como en tu formación en la Academia de Nobles. Eso te ha llevado a tener experiencias muy hermosas, pero también muy traumáticas, como el caso de África, el caso de los Balcanes, en los cuales por poco tu vida peligra. Tu experiencia en América Latina, particularmente en Honduras y en México, te ha servido como para cristalizar tu perfil de enuncio, tu perfil de diplomático, tu perfil de hombre de Dios, pero sobre todo mensajero de la cultura cristiana en ese mundo islámico en el cual tú vas a ejercer tu pastoreo como bispo en el servicio exterior de la iglesia. Ciertamente va a ser un trabajo difícil. Desconoces las culturas, desconoces las lenguas. Es un país en pleno desarrollo, es un país reciente, muy joven, pero allí, repito, te vas a lucir porque tienes cómo hacerlo, porque eres inteligente, porque eres humilde y sobre todo porque tienes una gran capacidad de servicio. Nunca buscaste expuestos, nunca buscaste proyección de sobresalir, ni hiciste donde te puso tu arzobispo con sencillez, con humildad, pero intentando hacerlo lo mejor posible. Pero así como lo hiciste como párroco, así como lo hiciste como estudiante, así como lo hiciste como secretario de enunciaturas y de organismos internacionales al servicio de la Santa Sede, así lo vas a seguir haciendo como anuncio, haciendo tu papel lo mejor posible, intentando servir y servir a Dios a través de tu presencia de iglesia como embajador del Santo Padre. Mi querido anuncio, desde mis años de niño he tenido una gran ilusión por ir a la India. Recuerdo con cariño aquellas jornadas en ocasión del Día Mundial de las Misiones de mis formadores, los padres jesuitas, en el Colegio Gonzaga, donde me hablaban de Ahmedabad, de las angustias, de los problemas, de las inquietudes, de los esfuerzos que hacían los misioneros jesuitas para hacer presencia de Cristo en medio de ese mundo tan distinto al nuestro y cómo muchos de ellos lograron afianzar y fortalecer la iglesia, particularmente en el sur de la India. Pues pido de manera muy particular a nuestra Madre, la Virgen de Chiquinquirá, que aliente con el espíritu misionero de San Francisco Javier, a quien dice que se le cansaba la mano de tanto bautizar, para que al igual que Francisco, tu presencia, tu cercanía, tu sencillez, tu santidad, tu unión con Dios, te hagan presente la cruz de Jesucristo en medio de esos pueblos profundamente religiosos. Edgar, ¿no sabes cuánta emoción sentí cuando vi por la televisión el entierro de Teresa de Calcuta? Ver cómo el pueblo hindú se lanzó a la calle para aclamar a aquella humilde y sencilla anciana que se había encarnado en ese pueblo, que había trabajado por los más pobres, que a nadie excluyó, sino que incluyó y que hizo presente de forma testimonial y heroica la caridad cristiana en medio de esa cultura totalmente distinta a nuestra cultura occidental cristiana. Que Teresa de Calcuta y Francisco Javier te apoyen, te ayuden, te estimulen a que tu paso en esa actividad un tanto fría de un nuncio papal, tú seas también testigo del amor de Jesús en medio de ese pueblo al cual vas a servir en el nombre de Benedicto XVI. Edgar, te deseo todos los éxitos y como te decía, he querido siempre visitar a la India, ya tengo un motivo para ir a conocerla visitando a Pakistán y conociendo a Pakistán me haré una idea del heroico esfuerzo y trabajo que los misioneros jesuitas y los misioneros católicos y misioneros cristianos me hicieron vivir en aquellos mis años jóvenes de estudiante del colegio. Edgar, te deseo todos los éxitos del mundo en tu trabajo diplomático, pero no olvides, Edgar, que antes de diplomático eres obispo y eres pastor. Que María de Chiquinquirá, misionera y misionada, evangelizada y evangelizadora, te bendigan y te apoyen en este tu nuevo trabajo, en esta tu nueva responsabilidad. Amén.